Sabes, hoy aquí agoniza el sol El que nos quemaba sobre las miradas y nos entregábamos A la armonía del alma que se perdió en un final Y en todo lo gris que el cielo lloró Besa tus recuerdos y en mi piel herida te siento tan cerca Amaneciendo la estrella que en sangre lleva el dolor Hay amor dentro del pecho y hoy el color de una canción Sentirás todo mi corazón en el silencio de tu soledad Sentirás todo este corazón velando el sueño de tu despertar Pinta su color el espacio aquel El cual habitamos nos brindó armonía y se fue en oscuridad Sin más se nos pasó el tiempo Me pierdo en la realidad Y espero que aquí en conjugación de este sentimiento y el llanto que llevo Llegue al fin tu bella luz Pasión que nunca se acaba y alumbre mi caminar Hay amor dentro del pecho y hoy el color de una canción Sentirás todo mi corazón en el silencio de tu soledad Sentirás todo este corazón velando el sueño de tu despertar Sentirás todo este corazón Sentirás todo este autoconcimiento y el solicila estれない del pecho Gracias.